¿Ya? Ahora sí. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos en la Deportivo de la Hormiga. Pásenle, pásenle, pásenle. Estamos en el Deportivo de la Hormiga y en esta ocasión vamos a ver qué tal se encuentran estos dos gran equipos. De un lado tenemos a Miami y del otro tenemos a Toritos. Ah, caray. Eso sí me interesa. Toritos con el uniforme verde-amarillo, florecente, demuestran la juventud. Y Miami demuestra la sabiduría y el gran colmillo de cada quien. Uy, cuidado que me voy volando. Recuerden, si tú no te has suscrito, regálame esa suscripción. Actúa a todas las campanitas para que te enteres de todos nuestros videos que estaremos subiendo. Quiero comentarles que estaremos subiendo de dos a tres videos si es que no hay un default. Como es el día de hoy que tuvieron tres default amigos, ¿te imaginas? Entonces, pues por esa ocasión a veces no podemos subir videos tan seguidos porque los que pensamos nosotros que van a hacer videos o juegos muy interesantes, se suscita un default por la parte del otro equipo. Eso no me lo esperaba. Bueno, de todas maneras, aquí hacemos la lucha y en esta ocasión logramos o esperamos lograr esta grabación con estos grandes equipos aquí en el Deportivo de la Hermida. Producción, mándame al intro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Échale los guapas, tío! ¡Salten, güey! ¡Por todos, güey! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 . . ¡Suscríbete! 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 ¡Andale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No juego, no me divierto! ¡No te valientes! Agárralo, Armando. Agárralo, papi. Agárralo, papi. Agárralo, aguanta. Agárralo, papi. Agárralo, papi. Agárralo, papi. Agárralo, papi. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Señores, el juego va a 31 iguales del último cuarto. Esto está emocionante. Regresamos. ¡Gracias! 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 32-31 el marcador 34 31 favor amarillos bueno pues estamos aquí de regreso ustedes cuéntenme qué les pareció este nuevo formato de las mejores jugadas pases los mejores robos las mejores asistencias y canastas espero que les guste si es así que les gusta háganlo notar aquí abajito en la caja de comentarios y regálame un gran like para saber si este formato nuevo te gustó todo esto lo hacemos en pro para que ustedes les guste a todos ustedes y las nuevas personas que les guste que se suscriban aquí con nosotros muchísimas gracias por ver les dejo de este lado los vídeos de sugerencias sigan los vean los completos así nos apoderan a subir más contenidos en nuestro canal esto es todo yo soy duco nos vemos en la próxima chao